Desde el espacio exterior, cuatro poderosos cristales llegan a un mundo turbulento. Ellos buscan llegar a cuatro amigos que siempre hacen el bien. Los cristales les dan poderes increíbles a esos amigos y con la ayuda del misterioso mentor Cristal, los amigos se convierten en... ¡Héroes! Talking Tom y Rose están listos a luchar. ¡Vamos héroes a salvar! Tom tiene fuerza y ángel a velocidad. ¡Con amistad lo podrán lograr! Juntos lo correcto es lo que harán. ¿Yo quiero unirme? Talking Tom Heroes hay sus trucos puede hacer. ¡Los héroes aquí van a estar! Encuenten deben dentro del poder. ¡Siempre es hora de ganar! Y salvar el mundo es su deber. Talking Tom Heroes. ¡Y Ginger! ¡Y Ginger! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Mero! ¡Uuuh! 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 Ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.